Así piensa, Frédéric Martínez El Pacha Sandro Punto Fijo Talento, capacidad de entrega a diferentes producciones musicales que han logrado posicionarse en el tope de lo máximo Sandro Punto Fijo El mismo creador de un estilo propio, consistente y permanente Sandro Punto Fijo Ha cabalgado por un camino de éxito Y hoy queremos reconocer su talento, su capacidad, su entrega, su don de gente Cantante, compositor, arreglista Sandro Punto Fijo Eres de los grandes Y está posicionado dentro de la música del merengue en la ciudad de Nueva York No se puede escribir la historia de la música Si no está el nombre de Sandro Punto Fijo Porque hizo historia en la Gran Manzana con Punto Fijo Sandro tiene un propio nombre Tiene éxito en tus manos Y hoy te felicitamos Sandro Punto Fijo Bendiciones Así piensa Frédéric Martínez El Pacha Así piensa Frédéric Martínez El Pacha Así piensa Frédéric Martínez El Pacha Frédéric Martínez El Pacha Frédéric Martínez El Pacha